Voy directo al grano con el tema del DNI. Ustedes han visto que durante días no he tocado esa tecla. Vimos cómo el presidente Luis Abinader llama ahora hipócrita a la oposición porque en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se aprobó esa ley. Lo hicieron legisladores del PLD y de la fuerza del pueblo que se supone que están batallando contra el oficialismo para hacer que se retorne al poder, al menos en el plano del poder ejecutivo porque ya los senadores y diputados del PLD y la fuerza del pueblo aspiran a su reelección en todos los casos que se hayan propuesto otra vez como candidatos. Entonces, usted se sorprenderá. Usted dirá, en efecto, ¿cómo es posible que los legisladores de la oposición le den un espaldarazo en el Congreso al presidente con esta pieza tan polémica? Fíjense, por cierto, que ahora están diciendo que no la leyeron y que el poder ejecutivo introdujo esa pieza en un punto en el cual ya ese día en cuestión se estaba terminando la sesión y que por la premura ellos la aprobaron sin leer. Esa es la coartada que están esgrimiendo tanto peledeístas como miembros de la fuerza del pueblo. Sobre ese punto volveremos quizás en otro capítulo. Ahora, lo que tenemos ante nosotros es precisamente eso. La oposición que votó a favor de esa pieza del oficialismo le hizo el juego a sus partidos. Pichó por sus intereses. No es como el presidente lo está viendo. No se trata de un acto de hipocresía y tampoco se trata de que ellos se salieron con la suya al hacer que la oposición votara por esa pieza sin leerla. Bla, 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 bla. El asunto no va por ahí y me he quedado, como dijo Leonel a unos empresarios en cierta ocasión, me he quedado anonadado. Porque el mismo presidente al cual le he dado loas por estrategias brillantes, de repente lo veo como un novato. Luis Abinader y el Palacio no saben a razón de que la oposición votó a favor de esa ley. Que, por cierto, tenemos que preguntarnos cuál es la necesidad de una ley que tenga una pieza o una parte tan polémica como su hoy famoso artículo 11 en el cual le da prerrogativa legal a los representantes de la nueva dirección nacional de inteligencia para pedirte información que tanto tú como persona física, como empresa u organización o institución del estado tienen que darle sí o sí. Y si no lo haces, viene el aspecto punitivo, viene el castigo avalado por un marco legal. Entonces, esa es una pregunta que vamos a responder en otro capítulo. ¿Por qué el presidente Luis Abinader se siente en la necesidad de someter una pieza que tenga semejante artículo que es un ataque directo a la privacidad de los individuos? Pero, además de eso, también es un ataque directo al libre ejercicio de la libertad de expresión a través de las estructuras mediáticas. Entiéndase, periódicos, televisión, prensa escrita y, desde luego, tenemos que incluir ahí ya las plataformas de comentaristas en YouTube y otras redes. Pero, bueno, esa pregunta, reitero, la respondemos en otro corte. Señores, el presidente Luis Abinader no ha caído en cuenta en que simplemente lo que hizo la oposición fue aprobarle una pieza que ya de antemano cuando cualquier estrategia de comunicación al más alto nivel, y estoy hablando de gente como Francisco Javier García o el propio Leonel Fernández, leyesen la susodicha ley y viesen un artículo tan polémico, se percatan al vuelo de que están ante un material que tiene lo suficiente para ser explotado en términos políticos. Lo que estoy diciendo o revelando lisa y llanamente es que la oposición le aprobó eso al gobierno, no por un asunto de que se vendieron, no por un asunto de hacerle el juego, no por un asunto de que lo pasaron rápido, no lo leyeron, lo aprobaron, no, no. Lo hicieron con premeditación porque era parte de un complot y una urdimbre de más arriba. Que se apruebe eso porque al final del día cuando eso explote, explosión que se va a dar no de forma espontánea. Quítese la venda de los ojos. En República Dominicana el 90% de los temas de la agenda pública son temas que se colocan en la misma. No es que un reportero o un periodista o un analista dice, ah, pero mira, tan. Bueno, eso existe. Pero a la hora de difundir un tema y hacer que todo el mundo esté hablando del mismo se invierte en millones y millones de pesos o se explota o se coloca a través de compromisos con ciertos comentaristas o analistas, compromisos políticos. Preferiblemente si ese comentarista es influyente porque ya eso hace que sea entonces replicado por comentaristas de menor importancia que al difundir el tema terminan posicionándolo. Eso más unos cuantos millones pues asegura que el tema se convierte en tendencia nacional. Les estoy revelando cómo funciona la agenda mediática del poder en República Dominicana. Así como quedó más dos, es cuatro. Entonces, señores, ese asunto de aprobarle eso al presidente era una encerrona. Te lo aprobamos porque al final del día la cuava o el tiro más bien va a recaer en quien propone la pieza y no necesariamente en quien la aprueba. Eso es un asunto secundario del cual se pueden resbalar porque ahora están diciendo que fue que no lo leyeron. Ahora están diciendo que fue que el poder ejecutivo lo sometió a última hora con alevosía para hacer que se vieran en la necesidad de aprobarlo sin leerlo, para que lo viesen como una mera ley protocolar, una mera ley que sencillamente avalaba la existencia de una nueva institución y que como tal, por lo tanto, ahí no había nada malo que quedase oculto. O sea, ellos lo vieron como algo baladí, si se quiere. Aproben eso ahí, que eso es básicamente para avalar la existencia del nuevo DNI. Entonces, ellos están diciendo ahora que fue que lo aprobaron sin leer. Esa es la defensa de los congresistas de la oposición. Y esta es la hora, oigan bien, esta es la hora en la que Luis Abinader no sabe que simplemente cayó en una trampa. Sea dicha la verdad, al proponer una ley del DNI con un artículo tan lesivo a la privacidad de las personas y que la misma fue aprobada en el Congreso por los legisladores de la oposición, el presidente cayó en una trampa. Así de simple, Luis Abinader cayó en una trampa. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque es bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Para luego provocar todo este conflicto. Todo este mare magnum que se ha suscitado de repudio en la opinión pública. Un repudio que al final del día recae en el presidente y su proyecto reeleccionista. Por eso fue que le aprobaron la bendita ley. Y a esta hora él no se ha dado cuenta de esto. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Queda por responder a razón de que el presidente somete este proyecto de ley con ese polémico artículo 11. Que nos obliga a nosotros a, literalmente hablando, hacer lo que nos pida el DNI en cuanto a información. Y digo todo lo que nos pida porque es que eso no se va a quedar en información, señores. O sea, eso no se va a quedar en información. Pero esa pregunta hay que responderla en otro capítulo. Así como también tenemos que responder este asunto de que Leonel ahora se propone derribar esto constitucionalmente. Ahí hay dos temas. Y ya por último, en el breve tiempo que me queda, hacer una breve reflexión sobre el uso que está haciendo la Policía Nacional de Figuras en su campaña en la cual motiva a los jóvenes a que ingresen al Cuerpo del Orden. Lo que usaron a DJ Adoni fue una decisión totalmente fatídica. Evidentemente no estoy criticando que DJ Adoni se gane su dinero. Nada que ver. No es por ahí que voy. Lo que estoy planteando es que en función del perfil de él, él gana dinero vendiendo o participando en esas fiestas detrás de las cuales anda precisamente la policía, las fiestas de la Juca, los de Teo, todo eso. Bueno, ahí es que él se gana la vida. Es un oxymorón ver a DJ Adoni entonces diciéndole al joven que entra la policía. Pero ahora veo también que está Jochi Santos. Es evidente que ellos atendiendo a la crítica decidieron ampliar el aspecto de las figuras. Tampoco estoy en desacuerdo con que Jochi Santos se gane su dinero en eso. Es un comunicador respetable. La gente lo admira. No. Ahora a lo que voy es lo siguiente. Para mí es de mal gusto ver a una persona de clase media alta que de ninguna manera espera o le diría a un hijo suyo que se meta a la policía pidiéndole al hijo de Machepa que se meta a la policía. Me resulta asqueroso porque con toda seguridad Jochi Santos en su privacidad tendrá sus reservas hacia el tema de que una persona sea policía. Con toda seguridad Jochi Santos en su intimidad se cuestionará si en efecto un joven policía incluso con las condiciones que él promueve que si transporte gratis y todo eso puede vivir dignamente. Entonces, me resulta asqueroso. O sea, yo de ninguna manera quiero que mi hijo sea policía. Yo entiendo que mi hijo merece más. Eso es evidente. Cada padre entiende que su familia o su linaje tiene que no. Eso es natural. Ah, pero yo vengo ahora sin ton ni son y le digo al hijo de Machepa, al hijo de la gleba que se meta a policía. Eso para mí es humanamente de mal gusto. Comprendo perfectamente que es legal y normal que se gane el dinero de esa manera, tanto él como DJ Adoni. Pero no pude dejar de observar esa disonancia cognitiva. Literalmente hablando, Jochi Santos se paró ahí como un autómata. O sea, se paró ahí como un autómata, leyó lo que tenía que leer y salió con su deplorable risa al final, que solo en un país que tiene un muy bajo criterio estético, eso puede parecer empático. Pero bueno, entonces y se fue y se fue y sobre. Me parece humanamente asqueroso. Ningún comunicador de clase media o media alta en este país quisiera que un hijo suyo fuera policía. Ergo, me parece inhumanable, como diría el poeta viejo. Entonces, pararte frente a una pantalla y decirle al hijo de Machepa que sí, que venga él. No, gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Suscríbete, activa la campanita, comenta, pero sobre todo comparte estos contenidos. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central, tiene un descuento de 400 dólares en cada compra. Latino e Turk Peria confirmó que la cofre en 197 de transporte de PSO hasta entre 150 dólares et 200 dólares eran backgrounds. older Fleet, teammatespiel a . Territorio y territorio extras, tenemos un descuento de 90 dólares.